Hola, muy buenas noches. Tenemos un corto pero muy intenso dando y dando el día de hoy porque vamos a resumir aquí en estos 15 minutos que vamos a tener de programa lo que acaba de ocurrir. El presidente de la república como comandante en jefe de las fuerzas armadas juramentó al general Henry Rangel Silva como nuevo ministro de la defensa. Es una actividad protocolar pero que estuvo cargada de información como siempre. Una de ellas es que el general Rangel Silva conserva también el cargo de comandante del comando operacional estratégico. Entre otras cosas el presidente Chávez también hizo anuncios de visitas próximas de ministros y de altos funcionarios de países de la región latinoamericana. Y también cargado de un contenido político que vamos a analizar en estos minutos con nuestra invitada a quien presentamos de una vez. Ella es la periodista Mercedes Chacín. Ella es la editora jefe del diario Ciudad Caracas. También está con nosotros Gonzalo Chacón. Pero como les decía vamos a inicialmente analizar un poco lo que acaba de ocurrir, lo que acaba de producirse en esta actividad y Lucía Córdoba nos tiene un resumen. Sí Tania, en ese acto de transmisión de mando del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en el que como tú decías asume ahora como ministro del Poder Popular para la Defensa y se mantiene en su cargo de comandante estratégico operacional, el general en jefe Henry Rangel Silva, el presidente de la República, Hugo Chávez, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aseguró que quienes intenten atacar, quienes intentan de forma reiterada atacar a Rangel Silva lo han hecho sin pruebas y desearían conseguir de nuevo generales de pacotilla, dijo textualmente el presidente, esos de Plaza Altamira, esos son sus héroes, pero advirtió a la burguesía no nacional, así le llamó, que más nunca conseguirán generales de ese tipo en esta tierra heroica, en la que la siembra bolivariana seguirá brotando en esos patios, en esas cementeras de soldados, desde donde veíamos que se realizaba ese acto especial de transmisión de mando durante el final de la tarde y el principio de esta noche. También el presidente Hugo Chávez ratificaba que el 7 de octubre saldrá victorioso y que ante los distintos planes desestabilizadores que intentan todavía las fuerzas de la derecha poner en marcha esa victoria, seguramente, o quienes intentan desconocer la soberanía popular, la victoria será tan monstruosa, decía, tan gigantesca, que anulará per se cualquier intento desestabilizador, Tania. Bueno, sí, hoy también hubo sesión en la Asamblea Nacional, Gonzalo tiene una noticia muy cortita, pero que da pie para lo que vamos a conversar con Mercedes Chacín, que tiene que ver con el discurso de la derecha política venezolana y lo que tiene detrás, el contenido que tiene detrás. Adelante, Gonzalo. Así es, Tania, buenas noches. Efectivamente, los diputados socialistas rechazaron la expulsión de la Cónsul venezolana en Miami. Los diputados socialistas de la Asamblea Nacional calificaron como violación de los derechos humanos la expulsión de la Cónsul venezolana en Miami, Estados Unidos, Livia a Costa Noguera, y además resaltaron que esta decisión imperial se tomó sin pruebas algunas. Las personas manifestaron que existe un ambiente internacional donde se violan todas las leyes que tienen que ver con los derechos humanos. A lo interno de Estados Unidos se violan estas leyes con bombardeos, ataques, invasiones, entre otras situaciones, Tania. Bueno, vamos a tener tiempo de repasar. Teníamos algunos videos de lo que ocurrió hoy en la Asamblea Nacional. Mercedes, bienvenida. Gracias, Tania. Muchas gracias. Esta entrevista va a ser corta. Si no nos da tiempo, hacemos otra, ¿verdad? Así será. Hacemos otra. Vamos a tener tiempo de hacer el resumen. Teníamos algunos videos porque nuevamente hoy se contrastaron las posiciones. Allí en la Asamblea Nacional a propósito de esta decisión del gobierno venezolano de suspender las operaciones en el consulado de Miami. Pues había quien defendía, decían que fue un error diplomático de Venezuela, la reacción de Venezuela ante la expulsión de Estados Unidos de nuestra Cónsul. Y lo que te trae aquí como invitada el día de hoy tiene que ver con otra sesión en la Asamblea Nacional, sesión especial, presentación de la memoria y cuenta del presidente Chávez que llegó a Mercedes Chacín a escribir un artículo en Ciudad Caracas que en su columna que se llama Letra Desatada. El artículo se llama Y el Zambo Arriba. Y yo les voy a leer rapidito el último párrafo. Dice Mercedes Chacín. En la Asamblea Nacional, en la entrega de la memoria y cuenta del presidente Chávez, estaba la arrogancia, el fascismo, el racismo y la altivez de la oligarquía. Y el Zambo Arriba. Estaba la prepotencia de cierta clase media y el Zambo Arriba. Estaba toda la propaganda gringa en funcionamiento. Cuidado con los rojos. Y el Zambo Arriba. Estaba el desprecio concentrado en un mentón erguido. Eso es lo que no soporta. No terminé de leerlo porque quiero que Mercedes Chacín nos comente este planteamiento que tienes aquí. Sobre todo porque el presidente Chávez acaba de decir en ese discurso que esa oposición que estaba representada en la Asamblea Nacional, que va a ir a primarias ahora, que ha presentado una propuesta de país, fue la que acabó con la independencia y que ha impedido la estabilidad y el progreso y la grandeza de la patria. Sí. El acto de hoy, rápidamente referirme al acto de hoy, tiene también esa característica de la que de alguna manera hablo en el artículo, que es que casi todas las apariciones públicas del presidente siempre se convierte en un acto de soberanía. Y en el acto de hoy, pues, el presidente, debido a los ataques, ¿verdad?, de los que ha sido objeto, en este caso, del nuevo ministro de la Defensa, él alerta sobre los ataques que siempre son los mismos. Pues yo lo que relato ahí en el artículo es que desde los tiempos de los años 60, cuando Fidel Castro asume el poder en Cuba, la derecha ha tenido el mismo discurso, un discurso que siempre va a descalificar, ¿verdad?, a todo lo que tiene que ver con la izquierda, a todo lo que tiene que ver con la justicia social y con quienes queremos un mundo distinto. Y bueno, desde cosas tan absurdas como que Fidel Castro comía niños, yo digo allí eso porque efectivamente cuando yo estaba pequeña, pues, lo decían, y mucha gente se lo creía, pues, ese discurso que no ha variado, es el mismo discurso y se enmarca ahora en este nuevo tipo de guerra, pues, en lo que estamos imbuidos muchos países por obra y gracia del interés imperial en este caso. ¿Por qué tú crees que se aborde ahora y a medida que se acercan las elecciones, se arrecia eso, la bandera del anticomunismo? Porque es la manera de asustar. En el discurso de la derecha, bueno, desde que el presidente está en el poder, siempre ha estado enfocado a tratar de demostrar que aquí en Venezuela va a haber un comunismo, aquí en el comunismo este, en el que se comen niños, en el que se quitan las propiedades, en el que la gente es infeliz, en el que la gente se muere de hambre, cuando es totalmente lo contrario. Y es tan así que, en el caso de nuestro presidente, todo lo que ha hecho el presidente es precisamente darle más bienestar a la gente, darle más posibilidad a la gente para superarse, y eso es, de alguna manera, atacado por el flanco de decir que todo es mentira y que viene el comunismo, el coco del comunismo, y que eso va a acabar entonces con la libertad y con la democracia en Venezuela. Entonces, es algo que realmente es el mismo guión, pues, que se ha mantenido a lo largo de toda la manera que tiene, en este caso, Estados Unidos, la derecha, y eso repetido aquí, con mucha, digamos, que eficiencia por los medios de comunicación de la derecha para desprestigiar de alguna manera y acabar de alguna manera con todo lo bueno que tiene el socialismo. Tú dices aquí en el artículo que ese discurso de la derecha y que tiene la bandera del anticomunismo, cala en cierto sector de la sociedad venezolana que vive defendiendo carros que no tiene, propiedades que no tiene, y en otro sector que tiene todo eso y nadie se lo ha quitado, pero para quienes el problema de fondo es que los gobierna un zambo. Eso es una aseveración que tiene, bueno, es casi corta cuando tú la lees. Es como un latigazo. Ajá, es como un latigazo. Sí, bueno, yo creo que estoy convencida de que en ciertos sectores, lamentablemente también de la clase media, incluso de casi de buena, alguna parte, algún sector de la población venezolana, el racismo impera, pues, ¿no? Y el que esté una persona como el presidente, que es una mezcla de negro con indio, ¿verdad? Eso no es aceptado, digamos, no es tragado de alguna manera. No es soportado por quienes desde su génesis, pues, desde que son clases aristocráticas. Pero eso debe ser un sector muy pequeño, porque aquí todos somos mezclados. Es un sector muy pequeño, pero incluso ese sector es muy pequeño, que defienden o que desprecian de alguna manera su raza, ¿verdad? Y los que tienen, de alguna manera, posibilidades económicas en, digamos que en todas las capas, pues, en todas las capas sociales, todo ese desprecio, ¿verdad?, por el color de la piel, de alguna manera se muestra, pues. Y en la asamblea, pues, lo vimos, pues. ¿No crees que sea discriminación racial o discriminación social? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. Pero sobre todo la racial, porque el color de la piel, aunque aquí hay un discurso muy bonito que dice que aquí todos estamos felices, que aquí no pasaba nada, obviamente cuando el presidente realza, pues, y le da el poder a quien debe tener el poder, que es a la mayoría del pueblo venezolano, el discurso racial, de alguna manera, florece, ¿no? O el racismo florece, y eso es lo que nos ha permitido a nosotros, pues, este, defender lo que tenemos que defender y defender al pueblo venezolano, que es la mayoría, este, mayoría mestiza, ¿no? Bueno, el, fíjate, lo que te voy a preguntar, ¿no? Porque la oligarquía o las capas sociales que tienen todo eso, que pueden tener ese, o sea, que pueden darse el lujo de tener discriminación aquí en Venezuela, es un sector muy reducido de la sociedad. Sin embargo, hay especies que se posicionan, que se siembran en la opinión pública, y se siembran en una opinión pública que como que no está en ese sector social, no pertenece a ese sector social, pero en determinados momentos se alía con los intereses y con la manera de pensar de esos sectores sociales. Tú lo dices aquí, es de que defiende unos carros que no tienen. Sí, claro, que no tienen. Sí, tú ves a personas, este, que son muy humildes, ¿verdad?, diciendo, me van a quitar todo, y resulta que, este, lamentablemente nunca han tenido nada. ¿Tú crees que ese, 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 ese comportamiento, ese sector de la sociedad que no es de la clase alta, o que no es de ese sector de la derecha radical, pues, de la derecha, pues, no toda la clase alta, no toda la clase media está involucrada ahí, por el contrario, va disminuyendo el sector de la clase alta y de la clase media que piensa de esa manera. Pero, ¿qué, de qué forma crees tú que ese sector es orientado para que tenga ese pensamiento? O sea, ¿qué es lo que han hecho aquí los medios de comunicación? Yo creo que... ¿Cuál es el papel de los medios? ¿Cómo, en un momento dado, eso es, tiene un altísimo nivel de impacto y en otros momentos baja? Bueno, ese es el funcionamiento, Tania, de la propaganda capitalista, así como dicen acá, propaganda comunista, ¿verdad?, hay propaganda capitalista. Y ese, y aunque no se mencione, o sea, y no se recalque que existe, ¿verdad?, la propaganda capitalista, todos esos, todas esas afirmaciones, argumentos, existen desde que nosotros, o se reafirman desde que la revolución bolivariana está en marcha. Entonces, por supuesto que la propaganda capitalista es quien ha hecho, y repetida por los medios de comunicación de la derecha, es quien ha hecho a esa gente confundir de tal manera que la gente empiece a defender lo que no tiene, lo que nunca ha tenido, lamentablemente, insisto, porque no se trata de que tener sea malo o bueno, o calificarlo de alguna manera, pero la propaganda capitalista, repetida a través de todos los medios de comunicación de la derecha, es la que ha hecho que sigan y que todavía haya, en ciertos sectores de la sociedad, todavía gente confundida, que defiende, efectivamente, lo que no tiene. E. Arne Herrera escribe uno de sus siempre recomendados artículos, que se llama Yo rete a Chávez, y dice lo siguiente, él dice, en la medida en que se acerque el día de la votación, los precandidatos arreciarán y radicalizarán sus retos. Él dice que la historia, habla de la historia de retar a Chávez, ¿no? Olvídense de promesas y de programas, el que no rete a Hugo Chávez será relegado por los electores. Hacerlo, es decir, retar al presidente, garantiza un despliegue mediático que supera, en efecto, los millardos gastados en propaganda. De esa manera, está, por supuesto, Darle Herrera comentando lo que ocurrió el viernes en la Asamblea Nacional, que fue lo que te llevó a escribir el artículo, que es ese desconocimiento... Bueno, yo voy a dejar que tú lo comentes, vamos a ver el video de lo que pasó. Un papelito ahí, 33,2% de inflación en alimentos, es cierto, si están aquí en las cifras, claro, claro. Ahora, qué bueno sería que tuvieras ahí, ponle contexto, Marquina, ya que tú insistes en los papelitos, ponle el contexto internacional, primero el contexto internacional. Anda a ver, mira, sería bueno, yo te puedo mandar algunas cifras para que estudies un poco, si no las has visto, si no las has visto para que estudies un poco. Porque tú me sacas eso ahí, bueno, está bien, sácalo, enfócalo ahí, por favor, en la cámara, enfoca Marquina ahí, con su corbata copellana. No, vean ustedes la inflación a donde llegó. No era Chávez aquí el presidente. Ni era el socialismo, ni nada de eso, todo lo contrario, era el otro extremo. Ahora, fíjense ustedes con Caldera, Rafael Caldera, llegó a 103 la inflación en un año, y el promedio de los 5 años, un poquito menos de Carlos Andrés, el promedio fue de 45,3, aquí está, por eso hay otra lámina por ahí que tiene las barras del promedio, es hasta mejor, 45,3 el promedio de Carlos Andrés. De Caldera fue 59,6, el promedio de los 5 años, sin aumento de salario, además, congelación de salario, acuérdate, no me lo niegue, eso es verdad, métele todo eso en la olla, tienes que meter todo eso en la olla, acuérdate. Ahora, ahora te voy a mostrar, ahora te voy a mostrar, la era del arañero de Sabaneta. Mira, el promedio de la inflación, estamos hablando del año 89, fíjate, 89 a 99, 10 años, si sumamos esto, mira, tú puedes incluso hacer todavía más matemáticas, 59,6 más 45,3, esto da 9, 5 y 9, 14 va a 1, 10, 104,9 entre 2, 5, 52,4. 52,45 es el promedio de estos 10 años de inflación, 52,45 el promedio, saca el promedio matemático, matemático, no te dejes llevar por tus emociones, o tu corazón, o tus ideas, matemática, compadre, el promedio del arañero de Sabaneta, es de 22,2 el promedio de todos estos 13 años, esa es la verdad, Irán es la verdad, reconozquenme esa verdad, aunque sea así chiquitica, reconozcan algo así chiquitico, aunque sea, tienen que reconocer algo así, algo así, algo así, no reconocen nada, no reconocen nada, no reconocen nada, les cuesta mucho. ¿Por qué no hay el reconocimiento, Mercedes? Ya para concluir. Sí, bueno, está enlazado lo que hemos venido hablando, o sea, la estrategia propagandística y mediática del capitalismo, en este caso, no reconocer ninguno de los logros que ha tenido el gobierno, y la revolución, y ningún, por supuesto, ningún gobierno revolucionario. El arañero de Sabaneta, ahí en esos tres minutos, resumió, ¿verdad?, todo lo que efectivamente ha sucedido con la inflación, en ese caso, es como muy patético, se visibiliza mucho cómo ha sido la manipulación, y eso es sencillamente una puntica, pues, de todo lo que nosotros estamos sometidos diariamente, por las mentiras, por las terribleizaciones y por las manipulaciones de la derecha. Bueno, muchas gracias, Mercedes Chassi. Nos vamos a despedir con esta frase de Arle Herrera. Tenemos que invitarlo esta semana, porque también está casi corta el ambiente con esta frase. Retar a Hugo Chávez por estos días es la mejor inversión. Convierte a los desafiantes, o al menos ellos así los creen, y disfrutan en interlocutores de quien tiene el 70% de aceptación popular. Si el dinero atrae el dinero, como diría el feliz millonario Osvaldo Guillén, desafiar a quien tiene los votos, te generará votos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!